D. En la calzada de Jesús del monte El sitio en que tan bien se está 1. El sitio donde gustamos las costumbres, las distracciones y demoras de la suerte y el sabor breve por más que sea denso, difícil de cruzarlo como fragancia de madera el nocturno café, bueno para decir esto es la vida confúndanse la tarde y el gusto, no pase nada todo sea lento y paladeable como espesa noche si alguien pregunta, díganle aquí no pasa nada no es más que la vida y usted tendrá la culpa como un lío de trapos si luego nos dijeran qué se hizo la tarde qué secreto perdimos que ya no sabe que ya no sabe nada 2. 3. Y hablando de la suerte sean los espejos por un ejemplo comprobación de los difuntos y hablando y trabajando en las reparaciones imprescindibles del invierno sean los honorables como fardos de lino y al más pesado trábelo una florida cuerda y sea presidente que todo lo compone el hígado morado de mi abuela y su entierro que nunca hicimos como quiso porque llovía tanto 3. Ella siempre lo dijo 4. Tápenme bien los espejos que la muerte presume mi abuela siempre lo dijo guarden el pan para que haya con qué alumbrar la casa mi abuela que no tiene la pobre casa ya ni cara mi abuela que en paz descanse 4. Los domingos en paz me descansa la finca de los fieles difuntos cuyo gesto tan propio el silencioso pase indignísimo me conmueve y extraña como palabra de otra lengua en avenidas los crepúsculos para el que he cansado sin prisa se vuelve por su pecho adentro hacia los días de dulces nombres jueves, viernes, domingo de antes no hay aquí más que las tardes en orden bajo los graves álamos las mañanas en otra parte las noches puede que por la costa 5. Vengo de gala negra, saludo, escojo al azar alguna vuelvo despacio crujiendo hojas de mi año mejor el noventa y en paz descanso estas memorias que todo es una misma copa y un solo sorbo la vida está que fiel tu cariño, recinto, vaso dorado, buen amigo 5. Un sorbo de café a la madrugada, de café solo, casi amargo he aquí el reposo mayor, mi buen amigo la confortable arcilla donde bien estamos alta la noche de los flancos largos y pelo de mojado algodón ceniciento en el estrecho patio reza sus pobres cuentas de vidrio fervorosas en beneficio del tranquilo que todo lo soporta en buena calma y cruza sobre su pecho las manos como bestias mansas que parecido ha dicho vago búho su gran reloj de mesa y la comadre cruje sus leños junto a la mampara si en soledad la dejan como anciana que duerme sus angustias con el murmullo confortador del viento de nuevo la salmodia de la lluvia cayendo lentos pasos nocturnos que se han ido lentos pasos del alba que vuelve para echarnos despacio su ceniza en los ojos, su sueño y entonces solo un sorbo de café nos amiga en su dulzura con la tierra 6. Y hablando del pasado y la penuria de lo que cuesta hoy una esperanza del interior y la penumbra de la divina comedia Dante mi seudónimo que fatigosamente compongo cuando llueve verso con verso y sombra y sombra y el olor de las hojas mojadas la pobreza y el raído jardín y las hormigas que mueren cuando tocaban ya los muros del puerto el olor de la sombra y del agua y la tierra y el tedio y el papel de la divina comedia y hablando y trabajando en estos alevatos de socavar miserias giro por giro hasta ganar la pompa contra el vacío el oro y las volutas la elocuencia embistiendo los miedos contra la lluvia, la república, contra el paludismo quien sino la república a favor de las viudas y la rural contra toda suerte de fantasmas no tenga miedo señor, somos nosotros, duerma no tenga miedo de morirse contra la nada estará la república en tanto el café como la noche nos acoja con todo eso señor, con todo eso trabajoso levanto a través de la lluvia con el terror y mi pobreza giro por giro hasta ganar la pompa la divina comedia, mi comedia 7. tendrá que ver como mi padre lo decía la república en el tranvía amarillo la república era lleno el pecho como decir la suave, amplia, sagrada mujer que le dio hijos en el café morado la república luego de cierta pausa como quien pone su bastón de granadillo su alma, su ofrendada justicia sobre la mesa fría como si fuese una materia el alma, la camisa, las dos manos una parte cualquiera de su vida yo, que no sé decirlo la república 8. y hablando y trabajando en las reparaciones imprescindibles imprescindibles del recuerdo de la tristeza y la paloma y el bal sobre las olas y el color de la luna mi bien amada tu misterioso color de luna entre hojas y las volutas doradas ascendiendo por las consolas que nublan las penumbras giro por giro hasta ganar la noche y el general sobre la mesa erguido con su abrigo de hieles siempre derecho siempre si aquel invierno ya muerto como nos enfría pero tu delicada música oh mi señora de las cintas teñidas en la niebla vuelve si cantan los gorriones sombríos en las tapias a la hora del sueño y de la soledad los constructores cuando me daban tanta pena los muertos y bastaría que callen los sirvientes en los bajos oscuros para que ruede de mi mano la última esfera de vidrio al suelo de madera sonando sordo en la penumbra como deshabitado sueño nueve tenías el portal ancho franco según se manda como una generosa palabra pase en reposada se te colmaba la espaciosa frente como de buenos pensamientos de palomas que regazo el tuyo de piedra fresco para las hojas que corazón el tuyo que abrigada púrpura silenciosa deshabitada tu familia dispersa ciegas tus vidrieras que sola te quedaste mi madre con tus huesos que tengo que soñarte tan despacio por tu arrasada tierra 10 y hablando de los sueños en este sitio donde gustamos lo nocturno espeso y lento lujoso de promesas el pardo confortable si me callase de repente bien miradas las heces los enlodados fondos y las márgenes las volutas del humo su demorada filtración giro por giro hasta llenar el aire aquí no pasa nada no es más que la vida pasando de la noche a los espejos arreciados en oro en espirales y en los espejos una máscara lo más hornada que podamos pensarla y esta máscara gusta dulcemente su sombra en una taza lo más hornada que podamos soñarla su pastosa penuria su esperanza y un cuidadoso giro azul que dibujamos soplando lento la taza la taza la taza la taza